Hola a todos y bienvenidos al episodio número 145 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque si todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos con una duda bastante guay, bastante curiosa, de una cosa bastante peculiar, de un perro que ya no come nada del suelo, pero que ahora le ha dado por comer cosas del suelo si hay otro perro cerca y de esto además creo que no habíamos hablado en todos los episodios del podcast, pero antes lo primero, como siempre, invitarte a que te pases por mi web shilas.es, aquí debajo tienes el enlace con todas las maneras que tengo de ayudarte, tanto gratis como de pago, te pasas por la web y te suscribes ahora más que nunca a la newsletter porque se van viniendo cursos que voy lanzando, que no están siempre disponibles, aunque en la web veis el que por ejemplo ya he lanzado y el que voy a lanzar, pero ahora mismo pues no se puede comprar ningún curso, si estás en la newsletter yo te mando el mail de cómo va avanzando o te pido opiniones o demás y cuando lo vaya a lanzar o justo lo lance eres de las primeras personas en saber las fechas, el temario y toda, toda la información de los cursos son cursos que bueno que te voy a contar si este podcast te ayuda es que imagínate cómo te van a ayudar los cursos si es que estoy aprendiendo hasta yo porque claro tienes que ir recopilando información y demás y de hecho ahora el curso este básico lo dejaré llamando o sea voy a dejar que se siga llamando curso básico de comunicación pero que no es básico ni nada de eso no es básico me está saliendo un súper curso que a mí me está encantando de verdad vais a alucinar con ese curso pero bueno dicho esto vamos con la duda que dice así hola Sheila estoy en tu podcast de comer cosas del suelo y tengo una duda hemos avanzado muchísimo con mi perrita la más grande pero tengo una duda que creo la podrías hacer en un podcast y es que mi perrita ya no come cosas del suelo o la roba pero cuando otro perro se interesa por eso entonces si se lo traga sin pensar aquí entra la competición aquí ya lo veis tengo un curso que es fantástico sobre temas de no comer cosas del suelo donde está todo absolutamente estructurado con deberes con pautas con repeticiones con cada fase del ejercicio con cómo quitar el reforzador con comida con cómo generalizar el comportamiento que es una maravilla pero también tenéis un podcast sobre el rechazo de comida en el suelo y de hecho hay personas que sólo ese episodio le están ayudando o que han hecho ese episodio y luego han cogido el curso que me lo han dicho porque sí pero te atascas y no sabes si estar toda la vida con premios y como muchas veces digo porque es lo que pienso que la comida se quita de la vista al inicio y la comida se quita cuando ya el aprendizaje está consolidado digamos hay que quitar la comida no podemos estar toda la vida dándole premios al perro por lo mismo pues claro se han cogido el curso y han visto cómo se quita la comida y la verdad es que está teniendo una acogida muy guay y el feedback de los alumnos es muy guay pero qué está pasando aquí pues dos cosas están pasando la primera por lo que comentas de la perrita mayor supongo que tienes más de una perrita que debe de estar pasando en tu casa aquí la pitonilla sonia va a suponer cosas que no sabe pero que me encajan por lo que me dices tienes dos perros si habitualmente se roban juguetes se roban huesos uno va a comer el otro molesta y demás de ahí te viene derivado el tema de comer cosas del suelo es decir ella por sí sola ya no va a comer nada del suelo pero si viene mi colegui que me suele robar me lo voy a tragar si es que al final es lo mismo que provoca un perro que coma objetos del suelo papeles palitos o plásticos que venga un humano y se lo vaya a robar con lo cual por un lado que tienes que trabajar esa armonía al estar con un hueso de roer juguete comida o similar de manera que tienes que reforzar a la que roba para que aprenda a ver como la otra perrita no roba y o sea no roba perdón está comiendo tranquilamente y le vamos a reforzar esa espera esa tolerancia ese mira qué bien que mi amiguita está comiendo yo no le voy a quitar nada porque puedo con esto tengo autocontrol supongo que tienes más perritas porque has dicho que una de la mayor pero si esto te pasa con el perro de algún familiar que a lo mejor os puede pasar con algún perrito del parque o similar lo vais a trabajar vais a trabajar a ese otro perrito por un lado para que la perra en cuestión que come cuando hay esta competencia deje de tener esta ansia como esta necesidad de engullir el alimento porque viene otro perrito esto por un lado puede estar pasando y por otro lado pues que te está faltando generalizar en todos los entornos y situaciones y esto efectivamente es una situación hay otro perro hay un competidor vaya a ser que me quite esto que hay en el suelo yo sé que no me lo voy a comer porque es lo que me han dicho que tengo que hacer pero es que igual se lo come el otro y para que se lo coma el otro me lo como yo y eso que me llevo para el cuerpo claro pues aquí hay que valorar que falta todavía trabajo por hacer que esto en el curso sí que lo tenéis no este caso en concreto pero se enseñó a generalizar todo este comportamiento de rechazo de comida y a quitar la comida y bueno todo lo que ya los he contado así que esto hay que hacerlo así a veces pasa que en una casa hay un perro con el hábito feo de ir robando comida y robando huesos y robando juguetes hay dos perros y dos huesos pues yo me llevo los dos huesos y no los toque me los quedo yo ojo con esto esto hay que trabajarlo porque esto si no trabaja si no se trabaja que bien hablo se nota que soy podcaster a la larga pueden haber riñas discusiones y peleas entre estos dos perros yo siempre siempre que hay un caso así fomento que haya un perro viendo como el otro tiene pues un hueso de roero similar y que el perro en cuestión por mirar y autocontrolarse entienda primero que a él no le va a faltar de nada que no tiene que robar que no pasa nada y luego tenga algún tipo de refuerzo de premio o similar y cuando hagáis este trabajo sobre todo tenéis que estar en medio de los dos perros para que cuando uno se levante a robar al otro tú estés en medio puedas bloquear con la mano con el cuerpo tipo señal de calma dando la espalda simplemente pero bloqueando no empujando no riñendo ni diciendo déjale otro perrito que tal no esto no es necesario simplemente cada vez que lo vayas a intentar no lo vas a conseguir porque estoy aquí en medio soy muy pesada y no te voy a permitir que llegues simplemente así y también repercutirá en el primer perro que a veces tiene que comer muy muy rápido para que no me roben esto que estoy comiendo así pues yo este es el trabajo que te sugiero o que os sugiero la verdad es que de del curso este de rechazo de comida me han comentado preguntas muy interesantes no referentes al temario que ya supongo que está muy bien explicado y es muy fácil de seguir y como me ha dicho alguien está como muy desgranado muy desmenuzado muy fácil no para poder seguir y para saber incluso pues como en el ebook te levantas te vas a hacer los deberes y cuando termines de hacer los deberes tardes los días que tardes vuelves y sigues por donde tocaba no es como vas muy pasito a pasito porque creo que al final así es como se consiguen las cosas y me han llegado preguntas muy guays porque claro supongo que la gente ya está probando cosas estoy diciendo ostras que mi perro no come ya del suelo y me preguntan bueno y tema de searching y tema de juguetes interactivos y todo eso entonces todo esto es lo que voy resolviendo en los directos de dudas me voy apuntando todas las dudas que me van enviando y luego voy resolviendo aparte de resolverlo por privado voy resolviendo los directos de dudas precisamente para eso para que si luego tú tienes esa duda pues mira ya está resuelta me la puedes preguntar igual que para eso estoy pero pues a lo mejor si tardo uno o dos días en responderte el mail pues ya la tienes ahí ya la tienes resuelta y bueno creo que ayuda mucho no el tema de dudas en común porque al final mucha gente tiene las mismas dudas y seguro que la respuesta está por ahí así pues dicho esto voy a ir dejando por aquí el episodio te voy a pedir como siempre que me ayudes a cambiar el mundo compartiendo este episodio para que llegue a más gente y a más perretes porque a lo tonto a lo tonto están cambiando muchísimas muchísimas cosas muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escucharme nos escuchamos el próximo día y hasta entonces como siempre os leo en comentarios adiós